En la serie, pienso, no me pido el nombre, ni de los ni de las Madrid, ¿dónde están las mujeres, mami? ¿Dónde están las chicas? Según una parte, con vosotras, chicas Hey, ok Según una parte, soy el mismo y el borracho, los patrón Yo invito a un chavala, ¿a qué piensan? Con el color romántico, que estudian como a vos besos Fue la roja de vista, y fuera tirando la cabeza Y dan desde su crédito, hoy día haciendo méritos Así que espero, son los más cadetos de la esfera Sacando las plumas de papas reales, buscando fortuna Con un audio y el audio cabe en la esfera Eso no quiere tu cuerpazo, sino porque hace culo en el dinasio Y te afecta el pelo de los brazos, trampa Y dice, suéltate con poco, haré prensa